Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Deportan haitiano que amenazó al presidente Luis Abinader. En la Dirección General de Migración deportó a Haití un ciudadano de esa nación que amenazó al presidente Luis Abinader en redes sociales. El extranjero, que responde por el nombre de Polanco Puch, fue detenido por agentes de la policía en Jaina y entregado al Ministerio Público, que a su vez lo remitió al centro de interdicción de ese municipio para retornarlo a su país. El individuo pidió excusas por los improperios contra el jefe de Estado. El sujeto fue deportado porque su estatus migratorio en la República Dominicana es irregular, por lo que se procedió conforme a la Ley 285-04 y Reglamentos de Aplicación, Decreto 631-11. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.